Muy bien, ya lo han demostrado. Les pido que lo guarden. Señor presidente, señorías, con su venia, en primer lugar quería señalar algunos datos que me parecen ilustrativos para que entendamos el sentido que tiene la proposición de ley que traemos a esta Cámara. 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión social, el 29,2% de la población, 3,2 millones de personas en pobreza severa. Somos el segundo país de Europa en pobreza. Cuando planteábamos este debate, cuando nos planteábamos la posibilidad de traer una ley para afrontar la situación de pobreza que viven amplios sectores populares en nuestro país, no queríamos hacerlo desde el punto de vista del asistencialismo, no queríamos hacerlo desde el punto de vista de quien mira de arriba hacia abajo, sino queríamos hacerlo desde el punto de vista de los derechos. Queríamos hacerlo desde el punto de vista de los derechos y queríamos recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forman parte de nuestro ordenamiento interno, son ley interna y es obligación de todas las administraciones del Estado cumplir y hacer cumplir su mandato, de acuerdo con ese artículo 96 de la Constitución Española. Aplausos Miren, a mí me gustaría, quizás, porque lo hacemos poco, porque en nuestras escuelas nos estudia y porque en nuestras universidades tampoco, me gustaría leerles, al literal de la norma, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de él, así como el de su familia, incluyendo la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene, asimismo, el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de sustento por circunstancias más allá de su control. Y quería decirlo para recordar que esto es ley en nuestro país y es necesario que hagamos las transformaciones en nuestro ordenamiento jurídico, todas las transformaciones necesarias para que esto se convierta en una realidad efectiva para nuestro pueblo. Miren, antes de someter a la consideración de esta Cámara esta propuesta, sabíamos que era una propuesta insuficiente, pero antes de someterla a la consideración de esta Cámara lo quisimos hacer a la consideración de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de las plataformas de afectados, de los colectivos que durante todos estos años han estado defendiendo los derechos humanos en nuestro país frente a viento y marea. Y queríamos hacerlo a sabiendas de que era insuficiente, porque entendemos que esta ley debe servir, esta proposición de ley puede servir y puede ser una herramienta útil para abrir un marco de diálogo con la sociedad civil, con los diferentes actores políticos de esta Cámara y con las diferentes administraciones públicas para hacer posible que este artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ese artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se convierta en una realidad. Y en primer lugar, queríamos hacerlo frente a una lacra, frente a una lacra que suponen las violencias machistas en nuestro país, queríamos hacerlo recordando que en nuestro país hay 120.000 denuncias en 2015 y que una de cada cuatro mujeres no denuncia. Y creíamos que la pobreza no puede ser un obstáculo para que las mujeres tengan salida ante esa violación de derechos humanos. Las queremos todas, ni una menos. Y creemos que es obligación de las administraciones públicas garantizar la alternativa habitacional a las mujeres víctimas de violencias machistas. Porque eso forma parte del mensaje claro y sencillo de que vivimos en una sociedad democrática. Porque de otra manera les estamos privando de democracia. En segundo lugar, queríamos hablar del derecho a la salud. Del derecho a la salud que, desgraciadamente, no se encuentra recogido entre los derechos fundamentales en esa división artificial que se estableció en nuestro texto constitucional, pero que sí que forma parte del derecho a la integridad física y moral de todas las personas. Y si queríamos hacerlo, además, y le llamábamos Ley 25 por los derechos humanos, por la declaración, lo queríamos hacer para dejar claro que la condición humana nos hace sujetos de derechos y que nadie puede ser privado de su derecho a la salud, de su derecho a la sanidad sin que suponga una violación de derechos humanos. Y queríamos decírselo a aquellos que están aquí con pasaportes distintos y que durante tanto tiempo trabajaron para sacar adelante este país y que se quedaron sin tarjeta por quedarse en el paro. Pero queríamos decírselo también a nuestros compatriotas que nos ven desde lejos que queremos lanzarles un mensaje de decirles que esta es su patria y si es su patria es porque aquí también tienen su derecho a la sanidad. Queríamos dar un dato demoledor. Entre el 12 y el 16% de los pensionistas de nuestro país abandonan los tratamientos por no tener recursos económicos suficientes después de la implantación de los copagos. Queremos acabar con los copagos. Nos da vergüenza que los enfermos tengan que ocupar hospitales para recibir la medicación. Es un derecho humano fundamental. Y sobre la vivienda. ¿Qué decir sobre el derecho a la vivienda en nuestro país? Trece resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantean que la legislación de nuestro país está fuera de la ley. Que la legislación de nuestro país no respeta los derechos de las personas ejecutadas. Ahí están también las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y desde la entrada en vigor del protocolo facultativo del PIDES la primera, el primer dictamen contra nuestro país por no cumplir con los derechos de las personas. Queremos decir que esto es un primer paso muy pequeño. Pero algo sencillo, muy sencillo. Que se aplique la ley, la Observación General 7 del Comité de Naciones Unidas. Prohibir los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Prohibirlos en el país de Europa, en el país de Europa, donde se encuentran el 20% de las viviendas vacías. Queríamos hacerlo en el país en el que ha vivido más de medio millón de desahucios y de ejecuciones hipotecarias. Y queríamos hacerlo a sabiendas de que nuestra propuesta no llega, que no es suficiente. Y queríamos hacerlo y desde esta tribuna trasladarle a los colectivos sociales, a la plataforma de afectados por la hipoteca, que seguimos comprometidos en la 5 de la PAH. Queremos que sea una realidad jurídica en nuestro país. Queremos el reconocimiento del derecho a la nación en pago. Y que nadie se equivoque. Es muy fácil, es muy fácil. La aplicación del artículo 140 de la ley hipotecaria a los consumidores. Acabar con el abuso de la aplicación del 105, que suponen deudas perpetuas para la gente que es ejecutada en nuestro país. Exigir una regulación del alquiler asequible. Parar los desahucios. Articular la vivienda social. Garantizar los suministros. Y algo más. Queremos conseguir, y creemos que ha quedado debidamente acreditado, que en nuestro país ha existido una violación sistemática de derechos humanos en materia de vivienda. Muy bien, planteamos una proposición de ley para el cese en esa violación de derechos. Pero, señorías, los principios internacionales en materia de derechos humanos, cuando hay violaciones sistemáticas, son tajantes. Verdad, justicia, reparación y no repetición. No vamos a olvidar lo que han hecho con nuestro pueblo. Y, miren, hay muchas cosas que en esta propuesta que nosotros hacemos son insuficientes. Lo sabemos. Lo hablamos con las organizaciones sociales. Sabemos que no toca todos los aspectos del artículo 25. Pero qué bien si esta Cámara diera el mensaje de que existe la voluntad política de las fuerzas políticas de este país de acabar con una situación en la cual nuestro ordenamiento jurídico vulnera sistemáticamente los derechos de los sectores populares. Y que abre el diálogo, y vuelvo a decir el diálogo, con las organizaciones sociales. Y cuando digo el diálogo, digo que se escuche también a las organizaciones sociales. Hemos visto muchas leyes articuladas desde comunidades autónomas, la andaluza, la navarra, la canaria, que intentaban poner medidas para acabar con esta lacra y acabaron recurridas en el Tribunal Constitucional. Y ahora, una iniciativa legislativa popular, aprobada por unanimidad por el Parlamento de Cataluña, ahora se encuentra amenazada por un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional. Decidles, señorías, que se equivocan. Que se equivocan quienes quieran dividir a nuestros pueblos o quienes quieran encontrar divisiones territoriales en este asunto. Nos van a encontrar juntos a todos los pueblos para defender el cumplimiento efectivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Miren, probablemente tengan muchos errores y, como decía, faltan cosas. Faltan cosas como la renta garantizada, garantizar acabar con el terror de las neveras vacías en nuestro país. Faltan cosas como incluir un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de deudas. Lo queremos hacer, lo queremos incluir en el trámite parlamentario. Claro, claro que sí. Inspirados, entre otras cosas, en la ley catalana. Inspirados, entre otras cosas, en la ley catalana. Y en otras aportaciones de diferentes colectivos sociales que lo están haciendo. Con eso que planteaba antes de la limitación, de la responsabilidad al bien hipotecado. La necesidad de que, de una vez por todas, nos queda pendiente. La necesidad de que, de una vez por todas, rindamos cuentas ante la soberanía popular. Rindamos cuentas ante nuestro pueblo de por qué hubo un rescate bancario. De a quién se le dio el dinero y por qué se le dio. Que haya transparencia en las titulizaciones hipotecarias y se acabe con la opacidad. Que veamos cosas como la que ocurrieron en Estados Unidos, donde tuvieron que comparecer los responsables de las entidades financieras. O como pasó esta semana, que Goldman Sachs ha tenido que indemnizar con 5.000 millones de euros a los afectados y a la sociedad norteamericana por traficar con productos financieros tóxicos. Miren, decía un compañero, un amigo, decía que estos últimos años, los años de las mareas, los años de los colectivos antidesahucios, de las plataformas afectadas por la hipoteca, de la gente que lo estaba pasando mal y que, a pesar de estar pasándolo mal, se puso de pie y dijo que estaban dispuestos a defender sus derechos. Decía este compañero que habíamos vivido la rebelión de las lágrimas. Y yo les pido, señorías, que asumamos el mandato de la soberanía popular, que pongamos en marcha el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país y si pongamos el cese en la violación del artículo 25 entre las prioridades políticas de este país, que lo hagamos para que podamos decir que la rebelión de las lágrimas acabó con la victoria de las sonrisas. Y, si me permiten un apunte, antes de terminar mi intervención, en estos tiempos, días como estos, en los que tanto se habla de paraísos fiscales y se habla de Panamá, en nuestro país hay miles de preferentistas a los que se les metió la mano en el bolsillo, a los que se les robó a manos llenas. Quizás va siendo hora de que aquellos que han dirigido las entidades financieras nos expliquen por qué las cajas y los bancos tenían sede en las islas Caimán para vender preferentes. Que nos lo cuenten, que vengan aquí y nos digan por qué primero se las vendieron a los especuladores y cuando los especuladores no las compraban, se las colocaron en nuestros jubilados. Que lo cuenten, que digan quiénes eran los administradores de Caimadrid y de tantas otras entidades financieras que atentaron contra los derechos de nuestro pueblo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, señor Mayoral. Gracias, señor Mayoral.